Música Mi boca puyo te alelí Si tú supieras mi dolor, sí, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capuchito te alelí Música No hay en el mundo para ti, otro capucho te alelí A quien le brinde mi pasión, mi querer, mi corazón Tú sola eres la mujer, a quien le he dado mi querer A quien jure el lindo alelí, mi delidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí Dame tu aroma seductorio, un poquitito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito te alelí ¡Gosa, gosa! No hay en el mundo para ti, otro capucho te alelí A quien le brinde mi pasión, mi delidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí Dame tu aroma seductorio, un poquitito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito te alelí Tú bien lo sabes, capullito te alelí Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias al grupo Perfil de Chivadeleste, ¿cómo estamos? Buenas tardes, aquí estamos en Confidencial ¿Ella fue? ¿Cómo estamos, la ganta? ¿Bien? ¿Cómo está el grupo Perfil? ¿Bien? Bien, bien, estamos recuperándonos a poquito Esta es una preciosa voz, un buen estilo, con perfil Y va a ser galopera ¿Sí? Una galopera completa Una galopera completa, después le tenemos a nuestros invitados también Y muchísimas gracias a la gente, vi a título personal Que me deseo que pase un día muy bueno Así que toda la gente, que me llamó, muchísimas gracias también A los amigos, a los amigos en especial, muchísimas gracias Cuando quieran, por favor, cuando quieran En el barrio de Asunción, gente viene y gente va Y se ha llamado el tambor, la galopa va a empezar Ese febre lo llegó, el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad Debajo de la enramada, ya está formada la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Luciendo al que guaperaza el sillo de tres pendientes Anillos y de ravares y algo salio de coral Baila tu danza, chiché Y salen las galoperas, caloperas, 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 caloperas Mueve tus frutas besudas, simbriando la cintura En tu promesa de amor La morena galopera de la estirpingo latina Luce las trenzas floridas y bien se te fue y llegó Sobre su cabeza erguida ya iba el cantaro nativo Agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñón Y así sigue la función, al compás de la galopa Suenan alegres las notas, accidentes del pisto Mientras se oye el zumbido Vendamos y los platillos paquejándose el tronco Y desdoblando el tambor ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, se te olvida, se te olvida a pesar de lo que fuiste, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando. Quizás, quizás, quizás aquellos ojos verdes de mirada serena, una vez nada más en mi huerto brilla la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. ¡Vamos! 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 En la tercera voz, en los teclados, Víctor Cardoso. En el bajo, el más jovencito, pero el más alto del grupo, José Ovelar. Y allá en el fondo, en las percusiones, batería, Carlos Leite. En la segunda voz, el director y parte sola, Milsiades Greco. Y el gordito chucu que está a mi lado, que siempre le da sabor y alegría al grupo, fuerza. John Benita, primera voz y guitarra también. ¿Hace cuánto, John, el grupo se formó? Y este 27 de septiembre va a ser tres años que estamos juntos. ¿Altúan? Sí, gracias. ¿Todo bien? ¿Le va bien? Gracias a Dios, hay mucho, mucho trabajo. Bueno, y gracias por venir, gracias por acompañarnos. Vamos a escucharlos a ustedes, después nosotros seguimos charlando con otros invitados, cuando quieran. También un saludo para nuestra tía María, que nos cuidó muy bien aquí en la reunión, y a Giselle y a Shirley. Muchas gracias. Muy bien. ¡Gracias. 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 Este es el banjo de cinco cueras, es un banjo para jazz que conseguimos de Norteamérica. ¡Gracias. ¡Muy bien! El charango, boliviano. El charango es el que está acá. Ahí está el micrófono. Por favor, para que explique, perdón. Sí. Bueno, volvemos. La primera a la española, la clásica. La clásica. ¿Esta? El banjo de cinco cueras, banjo para jazz. Sí. Este. El charango boliviano. Sí. la mandolina y yo pregunto si trajeron porque no usaron debido al tiempo no pero no creo que no pero algo tenemos que hacer pues y nada para elegir el equipo de una ni una demostración y es lo que estoy diciendo víctor mesa eso fue lo que le estoy diciendo señor que un demo cortito brillante que pena que estés en el fondo viste a ver un demo en cada uno que va a ser bueno entonces muy bien vamos a hacer eso de tal manera que podamos admirar con gustavo que el sotelo contento y con ale de la silva ahí estamos garcito está bien o cardía todo bien comenzamos ahí vamos a ver vamos a comenzar a probar está bien está a ver con él con esa guitarra bueno comenzamos comenzamos ya muy bien muy bien ya está ya está rap, ese tema se llama la arte de la calle 12 así mismo, había un conjunto argentino los planetas buenísimo grupo de instrumentos, era muy bueno el tema años atrás los planetas, solo de instrumentos fue un suceso, ahora vamos con con el charano muy bien estamos que me disculpen Gustavo, Teto y Ale, ¿verdad? Se aprende se admira ¿está bonito? ¿está bonito? llegando hasta el carnaval quebraleño mi cholita ¡Eso! ¡Charanquito! ¡Básalo, Lía! ¡Básalo! Llegándose al carnaval quebraleño mi cholita llegándose al carnaval quebraleño mi cholita y esta de la quebrada lo pago aquí y yo para cantar ajerque charango y bombo carnavalito para bailar ¡Eso! 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 Tranquilo, esto hacía Jaime Torre muy bien ¿Jaime Torre? Jaime Torre, muy bien discúlpame, a lo conocemos de esto Jaime Torre hacía muy bien ¿Ahora? La mandolina que ya había muy bien Sí ¿Y ahora? Ya demostramos ¿Ahora falta el... ¿Qué falta ahora? ¿O está todo bien? ¿Tampoña? ¿Eh? ¿Tampoña? Ah, hay algo más acá Ah, perdón, 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 perdón Seguimos con todo esto que lleva su tiempo pero está bien Bueno No sé si estamos sobre horario ¿Vamos bien? Después de Confidencia viene Pasión por el Fútbol, ¿eh? El Peque Benítez Después Pasión por el Fútbol con el Peque Benítez con Diego y con Nico En algún momento Pasión por el Fútbol Pasión por el Fútbol ¿Ahora con qué estamos? Conor pasa de Perú Muy bien Excelente Grupo Perfil de Ciudad del Este Gracias Gracias, excelente Y bueno, van a ir cerrando de a poco ¿Me permiten volver a la mesa? Y después Grupo Perfil de Cerrando entonces esta edición de Confidencia Bueno Nos tenemos que ir Ya estamos sobre el lado Eh, Gustavo Bueno Muchísimas gracias por la presencia ¿Ustedes quieren agregar algo más? ¿O está todo bien? La tía, ¿cómo se llama la tía? María 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 la tía María la tía ¿Y están pasando bien? Súper Y está perfecto Entonces hicieron un reconocimiento a los parientes Sí, demasiado bien nos trataron aquí porque es difícil viajar de repente nos estamos promocionando Muy bien Está perfecto ¿Cómo? Que comemos todos los días Sí Sí Muy bien Tenemos que ir al fondo Al fondo Ahí se come Se come bien iba a decir Que está comiendo todos los días Bueno Estamos cerrando Perfil de cuando quieran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!